Hola, hola, les voy a presentar el día de hoy mi rutina de noche que hago y para empezar voy a utilizar un aceite para desmaquillar mis ojos esto lo hago este o no esté maquillada y los froto para quitar algún exceso de maquillaje o de suciedad que tenga en mis pestañas lo hago por uno o dos minutos chau 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 Gracias. 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 Después estaré utilizando este serum de ácido y neurónico que es en formato de aceite y me ayudó dando unos toquecitos y unos masajes para que se absorba en todo mi rostro. Gracias. 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 Gracias.